La multisectorial localizó juegos pirotécnicos cuya venta está restringida en el país. Se tratan de tamalitos y sopas instantáneas que podrían ser ingeridos por niños. Luego de esto, las autoridades procedieron a mojar los fuegos artificiales y así evitar su venta. Según la DIACO, este tipo de pirotecnia es peligroso por simular ser comida. Están prohibidos los famosos silbadores y cachiflines y así mismo este año también estamos viendo que no estén vendiendo lo que son los juegos pirotécnicos en forma de alimento. Porque esto puede confundir a los niños de que pueda ser un alimento y lo puedan ingerir y queremos nosotros evitar y prevenir esta situación. Los operativos estuvieron supervisados por la Procuraduría de los Derechos Humanos. Estamos verificando que en las ventas se sigan todos los protocolos de seguridad. En este caso, que no hayan menores de edad, que se respete la venta de los productos pirotécnicos en base a todas las recomendaciones que se han dado. Y en este caso, lo estamos haciendo de manera interinstitucional. Ya se realizaron varias reuniones con los propietarios, con las instituciones y en este caso nos corresponde la visita in situ. Según la Junta Directiva de las Plazas Navideñas del Mercado Número 1 de Puerto Barrios, los vendedores ya tienen conocimiento de qué tipo de pirotecnia pueden comerciar. Lo vemos muy bien y me gustó ahorita la parte de que se decomisó de los tamalitos porque es una parte que ya se les había hablado a todos los compañeros de que eso no se podía vender porque estaban prohibidos. ¿Qué es lo que no se puede vender en ese momento? En ese momento se han prohibido lo que son los tamalitos, las gallinas, que es algo que quiere evitarse alguna tragedia con los niños, los más pequeños. Los comerciantes de pirotecnia deben tener extintor, así como rótulos de no fumar, un bote con agua y otro con arena y también haber participado en un curso de primeros auxilios impartido por los bomberos. Desde Izabal para Canal Antigua, Carlos Rodríguez.